Número 2 ¿Quién quiere quedar aquí o prefieres entrar? Entra. Mira, ahí mismo, al lado de él. Aquí. Aquí ya está. Aquí ya está. Aquí ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. The sound is also good. The speakers of the car. If you connect the cable you have there your... Yeah. You told me. Oh yes. Yes. No. 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 In Gibraltar we have 38,000 people living here. That's a population. Mm-hmm. Where the length of the rock is 5 kilometers long by 1 kilometer wide and is 423 meters. Yeah. They're sleeping there. Yeah. 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 We took we have a picture with the mom. Yeah. 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 At least he's fresh. Exciting. Mm-hmm. Not a good picture. Not a good picture. Get down. Get down. Get down. I'm moving. Get down. Why? Because of your brother. God knows. To the end I guess. You have no time. We have to go and come back. I think so. There's no time. Please. Explicitly don't go the other way. There he is. Oh, this is a nice picture. Oh, there's a little one there. Yes. Yes. Look. A little one. Oh, there's a little one there. A little one. Yes. Look. Oh, there, there, there. Look. Oh, there. Go. Go, go. Roughly 12 foot seat. Look. Wind through. Wind through. Wind through. Wind through. Oh, yeah. Wind through. Wind through. Wind through. Easier to comprehend. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Very welcome back. Gracias. Uh-huh. 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 y 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